Voy a tratar de poner a punto mi reloj para poder utilizar cabalmente los 5 minutos de los que dispongo, para tratar de persuadir el relámpago voto negativo que acaba de ofrecer al proyecto de tratamiento. Presentamos este proyecto, Presidente, simplemente porque entendemos que es imperioso que el Estado provincial, a través del Ministerio de Agricultura, se involucre de una vez por todas en el conflicto lácteo que afecta a toda la provincia, que lejos está de solucionarse por el impas al que han logrado arribar después de que el conflicto adquiriera ribetes inesperados, Presidente. Pedimos su tratamiento sobre tabla al proyecto de ley por dos razones, por la urgencia del tema y por la necesidad de por lo menos explicar 5 minutos y que el Gobierno de una vez por todas tome conciencia, Presidente, en sus bancadas hay un ex Ministro de Agricultura. Tome conciencia de la entidad del problema y se involucre de una vez por todas en este terrible conflicto. ¿En qué consiste el proyecto, Presidente? Muy simple, en obligar a las industrias lácteas a que publiquen en la modalidad que lo establezca el Ministerio de Agricultura, el precio de referencia de la leche en tambo con los valores composicionales respectivos y además en el proyecto preveemos que también sea el Ministerio de Agricultura de la provincia el Ministerio que establezca cuál es el laboratorio que va a resolver el conflicto cuando se presenta que la industria dice que los valores composicionales de la leche son uno y el desguarecido productor lácteo y todo el tambero dice que son otros. El conflicto lácteo, Presidente, seguramente nos vamos a poner de acuerdo que tiene un responsable primario mayoritario que es el Gobierno Nacional. Un Gobierno que con un argumento de tipo preservar el autoabastecimiento y lograr exportaciones con mayor valor agregado, en definitiva estableció cepos de exportación que lejos de conseguir los objetivos que se planteó no pudo frenar el proceso inflacionario y así la leche fue subiendo su valor pero además tampoco logró que los industriales invirtieran en mayor capacidad de secado de la leche en polvo que es la leche que se exporta por la sencilla razón que no creen en las reglas de juego para hacer inversiones de alto nivel y de alto costo. Rápidamente, Presidente, podemos determinar 5 actores en el conflicto lácteo los consumidores, los tamberos, los industriales, los comercializadores y el Estado. No va a pasar mucho tiempo, Presidente, para que nos pongamos de acuerdo que hay 2 actores débiles en esta relación. En principio el ciudadano que hoy finalmente paga en góndola prácticamente 7 pesos por el litro de leche y en segunda medida el actor débil de esta relación comercial lo constituyen los tamberos de la provincia de Córdoba, provincia que es la mayor productora láctea del país produciendo el 37% de la exportación láctea de la Argentina. Y esto es así porque los tamberos tienen que despachar la leche día tras día la tienen que entregar a medida que la van ordeñando y esto es así porque no disponen de capacidad de enfriamiento y de almacenamiento de esa leche y es la industria la que especula con el juego de la oferta y la demanda desguareciendo la capacidad de negociación de los tamberos y pagándole un precio por la leche que se le ocurre a la industria láctea porque el tambero tiene la obligación de despachar la leche, entregarla mensualmente sin siquiera saber cuánto se le va a pagar y no puede detener el ordeñe, Presidente, por la naturaleza misma de la vaca lechera la mastitis y la atrofia en la capacidad productiva de la vaca. Si bien estamos de acuerdo en sindicar al Gobierno Nacional en el primer responsable de este conflicto que lejos está de solucionarse, Presidente, no es menos cierto que el Estado Provincial no puede estar absolutamente ausente, indiferente totalmente, con la misma indiferencia con la que usted, Presidente, está escuchando la argumentación de este proyecto, trata a los tamberos de la provincia de Córdoba, el gobernador de la provincia de Córdoba, Presidente. Y esto es así, porque lejos de instrumentar este proyecto y esta propuesta que desde la oposición le hacemos como lo ha hecho Entre Ríos y Santa Fe, el Gobierno Provincial elige mirar para otro lado, Presidente. Este proyecto, en definitiva, daría muchísima más transparencia a la comercialización de los lácteos, protegería a los tamberos al poder tener un precio de referencia publicitado con anterioridad a la entrega de la leche, podría permitirle al Estado Provincial intervenir, que la verdad que no sabemos por qué no lo hace, si es por desidia, si es por impericia o si es por la firme convicción desde el Estado Provincial que no forma parte del rol del Estado intervenir en morigerar las distorsiones de la economía que afectan a los sectores más débiles de la población, señor Presidente. Esto urge, y urge y la muestra más cabal de esto ha sido el último conflicto lácteo que nos asombró a todos por las expresiones de violencia verbal y de violencia simbólica, Presidente, que está empezando a mostrar lo peor de un conflicto sectorial que es el sálvese quien pueda y que es la pelea del productor contra el productor mismo, Presidente. Hay que actuar urgente porque el conflicto no está resuelto, porque los tambos se desaparecen en la provincia de Córdoba, Presidente, y porque más temprano que tarde se va a perder la paciencia, porque la sangre tiene razones que hacen engordar las venas, Presidente, pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito, la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena, Presidente. Se le va a acabar la paciencia a los tamberos y tendremos en cierne nuevamente un conflicto de difícil solución que afecta el trabajo, el empleo y la productividad, y la única respuesta que le dio el gobierno fue ordeñarle los recursos económicos con una tasa vial que también afecta el sector en cuestión. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor legislador. Vamos a poner en consideración la moción de reconsideración del legislador de Lóredo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. Por no contar con despacho de comisión, vamos a constituir la Cámara en comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez. Gracias, Presidente. Tal cual lo habíamos expresado en la comisión de labor, Bloque de Unión por Córdoba había decidido rechazar el pedido sobre tabla, pero atento a las expresiones que acabo de escuchar, en nombre de mi Bloque de Unión por Córdoba hemos dado esta reconsideración. Porque el tema lácteo, como aquí se ha dicho, pero después en forma incoherente se trata y en forma insuficiente se trata, en forma irresponsable se trata, merece una respuesta, señor Presidente, porque es cierto que es un tema demasiado serio, pero también demasiado complejo como para reducirlo a fórmulas que en definitiva no tienen otra cosa que el ley motive siempre. La culpa la tiene el gobierno provincial y su inacción. Cuando el legislador que me antecedió en el uso de la palabra, se lo digo a través suyo, señor Presidente, seguramente empezaba a tomar sus primeras mamaderas de leche, el problema lácteo en la Argentina ya existía. El problema lácteo en la Argentina viene de vieja data y entre otras cosas tiene una matriz estructural en la generación de los inconvenientes que no ha sido resuelta. Y esa matriz es la que en definitiva da como resultado que desde hace muchos años, señor Presidente, la cifra global de miles de litros que se producen, de miles de millones de litros que se producen en Argentina no haya variado. Seguimos anclados en 10.500, 10.800 millones de litros, de los cuales un tercio aproximadamente se producen en nuestra querida provincia de Córdoba. El problema, señor Presidente, ha sido en que dentro de la cadena láctea nunca hemos contado con una política de Estado del orden nacional, por supuesto, porque se trata de una producción que únicamente puede ser resuelta con políticas nacionales, que por una parte ponga un ámbito de racionalidad para sentar a todos los actores de la cadena, esos que empiezan con el productor y terminan con la góndola a la que ha hecho referencia, en donde se queda corto al legislador preopinante al decir que se multiplica por 6 o 7 veces, se multiplica muchas veces por más, señor Presidente, respecto de lo que cobra el productor en tranquera de tambo y lo que en definitiva paga el consumidor en góndola. Decir que el gobierno de la provincia de Córdoba no ha hecho nada o que no está haciendo nada, es una burda mentira o es un desconocimiento supino de las actividades que el gobierno de Córdoba, que el Ministerio de Agricultura en particular, ha llevado adelante en materia láctea. Porque no sé si el legislador preopinante conocerá, hubo una figura en el desarrollo de la historia del sector lácteo en Argentina que se llamó precisamente Grupo Lácteo. El Grupo Lácteo, señor Presidente, tuvo respaldo de ley, fue creado por ley y tiene el respaldo de una resolución del Ministerio de Agricultura a nivel nacional y pretendió, precisamente impulsados por las provincias productoras, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, generar el ámbito precisamente que desde el gobierno nacional se negaba una y otra vez a constituirse. Ese Grupo Lácteo, del que me tocó participar personalmente en numerables oportunidades, encontró a las tres provincias productoras hermanadas en un planteo común frente a las entonces autoridades del Ministerio Nacional, que consistía precisamente en tener una política que desacoplara definitivamente los precios internacionales de los precios internos. Precisamente a lo que ha hecho referencia como CEPO, el legislador, en realidad se trataba de establecer un precio de nivel internacional y de allí una cadena de subsidios que otra vez, lejos de solucionar el problema del precio al productor, lo agravaron extraordinariamente, señor Presidente. La producción láctea no solamente tiene ciclos anuales absolutamente ligadas a cuestiones climáticas, a la existencia de mayores o menores cantidades de pasturas, etcétera, etcétera, que redundan en una cantidad menor o mayor de producción en distintos momentos del año de leche por vaca, señor Presidente, sino que también tiene ciclos interanuales que constituyen los cuellos de botella que hacen que precisamente en momentos como el actual, la leche sobre y por lo tanto los precios internos vayan a la baja, fundamentalmente en el productor y otros momentos en donde todo lo que se produce y que es capaz de ser secado en términos de leche en polvo o de otro tipo de producto, pero fundamentalmente de lo primero que digo, constituyen el canal de exportación hacia los mercados internacionales. El precio de la leche no lo fija ni puede fijarlo la provincia de Córdoba ni la provincia de Santa Fe individualmente a través de resoluciones que desconozcan las leyes de juego del mercado. Pueden orientar al productor, pueden orientar a la cadena y deben hacerlo como también se ha hecho permanentemente y se sigue haciendo en el ámbito de la Secretaría de Ganadería del Ministerio de Agricultura, citando a los distintos actores que también conforman la cadena láctea en Córdoba. Pero si el sentido del proyecto en cuestión es emular lo realizado en alguna provincia vecina como Santa Fe, quiero informarle al legislador para que él también se informe que los resultados evaluados una vez que ha transcurrido cierto tiempo en que los hermanos Santa Fe vecinos y el sector lácteo Santa Fe vecino cuentan con esa ley, son bastante pobres, señor Presidente. Lo cual viene a probar una vez más que contra la falta de políticas de Estado de quien debe emitirlas, en este caso también, para dar cuenta y solucionar los problemas de los vaivenes y fundamentalmente la falta de precio y el sostén de los mismos al sector productivo, debe ser el Gobierno Nacional. Porque ocurre lo mismo, señor Presidente, que nosotros desde la provincia de Córdoba en términos productivos venimos planteándole al Gobierno Nacional y por la falta de políticas o por las erróneas políticas que han llevado también en el sector ganadero, no solamente lácteos, sino al sector ganadero como tal, a haber hecho los ciclos que hemos hecho y tener los mismos problemas en definitiva de los cuellos de botella que después terminan pagando los consumidores, señor Presidente. Y eso no es otra cosa, señor Presidente, de que esta pretensión que un mercado de 10.500 millones de litros de leche pueda manejarse con una cadena de subsidios que llegan tarde, llegan mal y en definitiva no tuercen un problema estructural como el que digo. Por eso precisamente nosotros siempre hemos estado planteando que a través de líneas de créditos subsidiados como tenía y tiene la provincia de Córdoba, a través del banco de la provincia precisamente, hemos podido asistir a los productores lácteos como lo hemos hecho con programas que siguen vigentes y que son verdaderas referencias en el orden nacional, porque por primera vez hemos introducido metodologías de seguimiento y de control a nivel todavía de pruebas testigos en una de las cuencas más importantes como es la de San Francisco en la provincia de Córdoba y de haber logrado con esa metodología saltos en productividad del orden del 100%, escucha bien, señor Presidente, del 100%. Esas son algunas de las acciones que permanentemente el gobierno de la provincia de Córdoba ha venido desarrollando y el Ministerio de Agricultura en particular ha venido desarrollando y sigue desarrollando hoy. Pretender de que la situación estructural, vuelvo a decir, del sector lácteo se resuelve con fórmulas y consignas políticas que pretenden dañar al gobierno de la provincia de Córdoba con expresiones a las cuales ya el legislador preopinante nos tiene acostumbrados, donde la falta de información y de conceptos claros respecto de cómo funciona en serio, señor Presidente, y no lo que se lee por allí en algún artículo por arriba, el sector lácteo es precisamente lo que genera este facilismo con el cual se pretende resolver un problema absolutamente más complejo. Mientras desde el gobierno nacional no se entienda de que también parte de esta situación no es solamente la inflación, señor Presidente, como aquí se ha dicho, sino un problema estructural a cierto nivel, no solamente de la comercialización, sino de las usinas y su posición monopólica o oligopólica según el caso. En el caso concreto de una de las más importantes firmas que tiene esta condición, precisamente el esfuerzo está puesto por el gobierno nacional como está puesto con el mismo concepto y criterio respecto del transporte y de tantas otras líneas subsidiadas o de subsidios que en vez de resolver el problema estructural del sector, pretenden resolver la situación del conurbano bonaerense o de allí, como dicen algunos periodistas, están los votos. No se resuelve así la situación del sector lácteo, ni tampoco con el facilismo y el reduccionismo que aquí se pretende dar a través de un intento que puede ser valioso y hay que, por supuesto, considerar y evaluar. Pero, señor Presidente, pongamos las cosas en su lugar. Por lo cual, en nombre del Bloque de Unión por Córdoba, voy a pedir que el proyecto vuelva a comisión para no solamente, teniendo la posibilidad hoy de rechazarlo, lo vamos a seguir y lo queremos seguir discutiendo, precisamente para aclararlo definitivamente. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el legislador Belórego. Gracias, Presidente. La verdad que contento porque se puede abrir por lo menos la discusión. Entonces uno advierte que insistiendo se pueden lograr algunos objetivos. Lógicamente diciendo en muchas de las consideraciones que acaba de decir el legislador. Primero, en términos metodológicos, aclararle que el reduccionismo al que refiere, en el cual yo tuve que explicar el proyecto, no es una idea mía, son los tiránicos cinco minutos que nos dejan para tratar de hablar en el recinto. Quiero decirle, legislador, que en ningún momento, a pesar de que habló siete minutos, se le cortó el uso de la palabra. Y ahora puede extenderse todo lo que quiera. Sí, Presidente. Soy testigo y doy gracias a eso y se lo agradezco. Lo que pasa es que en experiencias recientes no funcionó así. Pero simplemente en términos metodológicos, dar cuenta de que si uno tiene que expresarlo en cinco minutos lo hace, en esa forma tratando de tocar los temas que considera centrales y neurálgicos del proyecto. Falta la verdad el legislador porque además conoce el contenido del proyecto. Porque a Gutiérrez no le hace falta más que leer el artículo 1 y darse cuenta de qué se trata. Entonces, engañar diciendo que el proyecto busca que el Estado fije un precio, es licitadamente mentir. Porque en el proyecto lo que se busca es que el Ministerio de Agricultura exija a los industriales publicitar el precio al que se promedia de las ventas anteriores y que le dé garantía y transparencia a la comercialización láctea para que el tambero sepa que cuando va a entregar la leche, cuál es el promedio de precio conforme a los valores composicionales del litro de leche. Además, en la propia argumentación de Gutiérrez, da cuenta de una situación que yo también di cuenta en mi exposición, que lógicamente fue breve, Presidente. En todo momento señalé que el principal responsable de la crisis láctea en términos de disponer de las herramientas estructurales para solucionarla o agravarla era el Estado Nacional. Traté de, sucintamente, explicar los hechos más condicionantes de esto. Me refería a que finalmente no se logran los objetivos anhelados por la política del Gobierno Nacional porque, entre otras cosas, los industriales no van a hacer las inversiones que se requieren para ampliar su capacidad de secado. Entonces, se ha paralizado la producción en esos términos. No se exporta más por eso. Pero él también dio cuenta de que en Santa Fe los resultados los tituló de pobres. Bueno, yo no dije que se iba a solucionar. Lo están reclamando sectores lácteos de la provincia. Es una pequeña ayuda. Una pequeña ayuda, le quiere poner Gutiérrez, una pequeña ayuda. Pero es una manifestación simbólica de que el Estado provincial se compromete en la cuestión. Que no se lava las manos, que trata de acercar las partes. Que trata de no ser influenciable por, y no digo que los existan, pero... Que trata de no ser influenciable por lobbies industriales o comercializadores. Lo están pidiendo los productores tamberos. Que él también reconoce que son la parte débil de toda esta relación. Y que yo también reconozco que con la sola intervención o con la sola sanción de este proyecto, no se va a resolver de un día para otro el conflicto lácteo. Pero él ratificó el porcentaje que yo le di. Córdoba produce prácticamente un tercio de la producción láctea del país. ¿Cómo no va a hacer todo lo que está a su alcance para darle solución al tema, presidente? De eso se trata Gutiérrez. Y la verdad que me alegra que lo tome con ese apasionamiento, con esa responsabilidad. Y que desde ya augure que va a ser tratado en las comisiones. Muchas gracias.